Sergio Mayer planea nominar a los famosos menos conocidos En esta instancia Sergio Mayer no se quedó callado junto con Poncho de Nigris y revelaron su estrategia de nominación Recordemos que el día de hoy es la primera nominación de la Casa de los Famosos México y en esta misma van a pasar varias cosas Primeramente dirán la verdadera puntuación que van a tomar a partir de ahora y quién se va a guiar a partir de eso Y no obstante tendrán que seguir con las siguientes ocasiones Primeramente saber qué va a pasar con ellos, o sea, qué va a hacer qué, quién va a hacer quién, quién va a estar con qué Y así van a seguir hasta definir quién serán los primeros nominados No obstante sabiendo esto, nosotros tenemos que recordar que Sergio Mayer ha sido uno de los personajes polémicos En esta temporada, entre comillas, porque no ha hecho nada, solamente ha dicho comentarios Pero pues no pasa de eso, todos hacemos eso Y Poncho le dice, mira Sergio, no te guíes porque esta persona te cae mal Por ejemplo, si te cae mal Wendy, pues no la vas a nominar porque es la más poderosa y destructiva en este momento O sea, si vas contra ella, te saca en tres segundos y no tienes ni una oportunidad en contra de ella Lo que debería hacer inteligente es sacar a los más débiles, dice Poncho Dice, ¿quiénes son los más débiles? Los menos famosos Sí, pues técnicamente la menos famosa entre todas sería Wendy Técnicamente porque ella es influencer Pero no, o sea, Wendy es la más querida Y más que nada porque tiene su comunidad formada por puro seguidor fiel a ella Es la más fuerte Pero pidió, y entendimos el punto de vista de Poncho Que va a nominar a los más débiles para eliminar a todos Suscríbete y compártelo en el like, nos verá mucho esta Y dijo Mayer que...